Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y si recuerdas la semana pasada hicimos el unboxing de este enchufe inteligente de la marca Tepelin modelo HS100 si no lo has visto te dejo el enlace por aquí arriba para que puedas verlo hoy vamos a hacer la configuración de este enchufe inteligente, para ello lo conectamos primero a la corriente cuando empiece a parpadear la luz del wifi entre naranja y verde estará listo para la configuración mientras tanto cogemos nuestro móvil, si tengo la pantalla así ustedes no van a poder ver lo que estoy haciendo así que vamos a hacer magia y vamos a hacer que aparezca por aquí, 3, 2, 1, aquí está pulsamos sobre Play Store o App Store buscamos la aplicación Casa con K de Kilo le damos a la lupita y nos aparece la aplicación Casa Smart le damos a instalar ahora vamos a esperar a que se descargue la aplicación y se instale ya se ha descargado la aplicación Casa Smart le damos a abrir y estamos en la pantalla de bienvenida nos ofrece dos opciones crear una cuenta que es gratuita o iniciar sesión si ya tienes una cuenta en esta aplicación vamos a crear una cuenta le doy a crear cuenta y solo tenemos que rellenar 3 campos nuestro correo electrónico la contraseña que nosotros queramos y nuestro país cuando rellenas los datos el botón gris que está debajo que dice crear cuenta se pone de color verde yo como ya tengo cuenta me voy a identificar volvemos atrás y le doy a iniciar sesión introduzco mi correo y mi contraseña pulsamos sobre iniciar sesión ya me he identificado en la aplicación Casa y como puedes ver me aparece aquí un enchufe que se llama PC este lo añadí yo anteriormente que es el que controla la corriente del ordenador que está aquí atrás por ejemplo le digo Alexa o a Google enciende PC y el enchufe inteligente se encendería o se apagaría según el comando que yo le diga pues vamos a añadir un nuevo enchufe inteligente vamos al más que está arriba a la derecha pulsamos en añade un dispositivo pulsamos en enchufes inteligentes y elegimos nuestro enchufe inteligente que es el primero de la lista que es el modelo HS100 HS110 nos dice que lo enchufemos como ya lo hemos hecho le damos a siguiente ya lo tenemos parpadeando le damos a siguiente de nuevo ahora nos pide que activemos nuestra ubicación le decimos permitir y yo le voy a decir permitir siempre que la aplicación esté en uso si no, no acepto y se está conectando al enchufe inteligente vamos a elegir nuestra red Wi-Fi recuerda que el enchufe inteligente solo trabaja en la red Wi-Fi de 2,4 GHz si lo enchufas en la red de 5 GHz no va a funcionar pues yo voy a elegir la red de 2 GHz ya he escrito mi contraseña y vamos a pulsar el botón verde que dice unirse conectando enchufe inteligente a tu red de hogar esperamos un poquito a que encuentre el enchufe ahora vamos a ponerle un nombre a nuestro enchufe lo podemos llamar lámpara o puedes ponerle el nombre que tú quieras del aparato que vayas a conectar a él yo como voy a conectar una lámpara pues le voy a llamar lámpara siguiente ahora tenemos varios iconos para elegir tenemos enchufe, bombilla, bombilla de ahorro lámpara de pie, flexo lámpara de mesa de noche un calefactor un radiador un humidificador un aire acondicionado un ventilador un extractor una regleta si te está gustando el vídeo déjame un like suscríbete en el botón rojo de abajo activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan si te gusta el enchufe inteligente te dejo el enlace abajo en la descripción y en los comentarios para que puedas comprarlo un calentador de agua una olla eléctrica una pecera una radio una plancha para el pelo un árbol de navidad luces de navidad y adornos de navidad tenemos todos esos iconos para elegir pero también podemos entrar a nuestro álbum y poner la foto que nosotros queramos o sacar una foto nueva yo voy a elegir la foto de la luz de la mesa de noche y le damos a guardar en el botón verde nos da la enhorabuena y dice que ya está configurado pulsamos en el botón verde que dice suena bien y ahora nos aparece nuestro enchufe inteligente junto al otro enchufe pero tiene el icono de la lámpara de la mesa de noche ahora podemos encender o apagar nuestro enchufe inteligente pulsando en el botón de encendido de la parte derecha cuando está encendido se vuelve verde entramos en el enchufe y nos aparece el botón de encendido en grande en el centro en el cual también podremos encender o apagar nuestro enchufe vamos a hacer una pequeña aclaración el enchufe inteligente lo podemos controlar con comandos de voz mediante el asistente de google o alexa le podemos decir alexa enciende el enchufe que se llama por ejemplo ordenador y alexa nos lo enciende o el asistente de google nos lo enciende le podemos decir a alexa o a google que apague el enchufe que se llama ordenador y entonces el asistente lo apaga pues lo que te voy a contar ahora son cuatro opciones que tiene la aplicación casa en caso de que no vayas a usar los comandos de voz y ahora te los voy a explicar detalladamente continuamos lo podremos programar vamos al más de la parte superior tenemos dos opciones apagar la corriente y encender la corriente para configurarlo vamos a poner un horario para apagar la corriente por ejemplo a las cinco de la tarde y abajo tenemos los días que nosotros queramos que se encienda o se apague lo que tengamos enchufado en el enchufe cuando está en verde está activado los días pues le damos a guardar al guardar se ha añadido la programación del apagado pero necesitamos otro que diga programación de encendido le vamos al más de nuevo pulsamos en enciende la corriente y le decimos que queremos que se encienda por ejemplo a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana todos los días también tenemos la opción de que lo haga cuando amanece o anochece y le damos a guardar ahora nuestro enchufe inteligente se encenderá a las 10 de la mañana y se apagará solo a las 5 de la tarde pues ya lo tenemos configurado ahora tú configurarlo con el horario que más te convenga volvemos atrás en la flechita de arriba a la izquierda y tenemos temporizador pues esto es un temporizador de cuenta atrás ponemos el tiempo que nosotros queramos de temporizador tienes desde un minuto hasta 24 horas y abajo tenemos enciende mi enchufe inteligente activado pulsamos enciende mi enchufe inteligente desactivado esta es la acción que va a hacer el enchufe inteligente según lo que nosotros queramos hacer ahora vamos a poner el temporizador de cuenta atrás podemos poner una cuenta atrás para que se encienda el enchufe o poner la cuenta atrás para que se apague el enchufe tenemos el tiempo de cuenta atrás hasta 23 horas y 59 minutos y cuando llega a cero pues se enciende o se apaga nuestro enchufe inteligente según la acción que nosotros hayamos elegido volvemos atrás en la flechita de arriba a la izquierda y tenemos la opción de ausente aquí podemos elegir los días que nosotros queramos que se active o desactive nuestro enchufe inteligente y elegimos la hora de comienzo por si nos vamos de vacaciones dejamos conectado alguna lámpara o cualquier cosa para que haga bulla en nuestra casa o se vean las luces desde fuera así los vecinos y los amigos de los ajeno no sabrán si la casa está vacía o estamos en ella pues podemos poner el temporizador en hora de comienzo por ejemplo a las 10 y hora de finalización a las 11 de la noche por ejemplo y le daríamos a empezar el enchufe inteligente me dice que tiene un conflicto porque le había dejado la programación anterior en la opción de programa pues lo desactivo elimino la programación volvemos a ausente y por ejemplo si es una luz podemos hacer que se encienda a las 10 a las 10 de la noche y se apague a las 11 y 3 volvemos atrás pulsando la flechita que está arriba a la izquierda y nos queda una opción que es tiempo de ejecución pulsamos en ella pues aquí tenemos las estadísticas del tiempo de uso de nuestro enchufe inteligente en tiempo de ejecución actual tenemos 0 horas porque lo acabamos de configurar y tiempo de ejecución total 0 con 17 horas que sería 17 minutos y los otros 4 campos que tenemos debajo son las estadísticas de los últimos 7 días y los últimos 30 días como puedes ver como no lo hemos usado durante todo ese tiempo los campos están vacíos pero desde que pase ese tiempo te aparecerán los datos aquí pues ya hemos terminado de configurar nuestro enchufe inteligente y nos vemos la próxima semana hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto